Muy buenas a todos mi gente, aquí EUDE en un nuevo gameplay, en este caso en un nuevo Improviciando, vamos a darle al Call of Duty. ¿Y qué es Improviciando? Pues os lo explico improvisando. Como muchos ya sabéis, es improvisar un rato mientras me vicio a la play. Soy EUDE, ese es mi AKA. Dejadme algún comentario, aunque sea, para que saludéis. Sé que es difícil jugar mientras haces freestyle, por eso pido que valores y me des un like. También ayudáis si esto lo compartís, pido que os suscribáis cuando os moleste Fritz. Bueno, ahora voy a jugar al Call of Duty nuevo, voy a matar a alguien aunque sea por mis huevos y además voy a jugar al modo online, estilo reggae, dance, jales, como va a ser este freestyle. Hey, hey, EUDE Station, improviciando, you know, jaja. Call of Duty, Advance 1, 4, PlayStation 4, yo, mira. Estoy jugando a la derrota confirmada, pero si no mato a nadie no puedo confirmar nada. Acabo de empezar matando a alguien, no me lo puedo creer. Parezco bueno y todo y parece que voy a vencer. Pero si soy sincero, en todo el tiempo que yo llevo con el juego nunca he quedado primero. La verdad, tampoco me hago ni una racha, solamente podría ganar a una muchacha borracha. Pero me distraigo si se agacha, si se le ven las cachas, si se le ven las cachas. EU de mancha, de semen, tu puto traje de facha, este te tacha. A ver qué hago si yo cojo el propulsor, porque jugando así creo que puede ser mejor. Soy ejecutor porque yo sueno hardcore, a ver si encuentro alguno y si no me le mato y por dior. Ay, por dior, he dicho por dior en vez de por dios. He intentado matar a uno y me han arrebatado a dos. Tengo que coger la chapa para confirmarle. Tengo que matarle mientras suena el bajo el bombo el charles. A ver quién hay aquí y dónde estaban todos. Tengo que matarle porque juego godo con codo. Hay muchos tontos que no pueden hacer nada porque yo no vengo solo niño. Vengo con mi arma adecido, ya el voto me transformo en invisible y mato a todo el mundo pa' que vean que nadie puede contra mí. Tú sabes que en verdad tu mierda es inservible porque voy a reventarte cuando cojo este fusil. Y eso sí, me he matado a mil, yo soy como la Kill Bill. Si tú crees que puedes yo lo siento, voy a demitir. Voy a reventar y te voy a hacer morir. He venido porque antes había un tío aquí, pero le han matado y me han quitado ese cadáver y esa baja a mí. A ver si encuentro a otro mientras rapeo en este mic. Tengo más historia que la memoria de ese puto bolivic. Toma, he matado a otro y ahora cojo yo su chapa. Si tú no me matas, tranqui, Eude viene y te mata. Este te arrebata lo que viene siendo toda la vida. Confirmada, dominada, sigue la misiva. Es que al final entre tus patas deja que te mata. Eude ratatata, Eude no te aplaca. Eude a ti te revienta y te cabe por el culo un vaso de cubata. Te voy a reventar, así que calla, rompo el caca. Si hace falta, sí, es de salta. Tengo el propulsor, así que calla, nadie aguanta. Porque tú eres un manta, pero yo soy más manta aún. Solamente que hay muchos malos, aquí tenemos eso en común. Y en común, como el común divisor. A ver si encuentro a uno, esto no es una cantidad visor, visor. Yo te aviso que no soy el profesor. Soy bastante malo, pero hay señor. Juego solo por diversión. Y ahora mato a otro por la espalda. Hijo de puta, si voy a partidas, es para ganarla. Me he matado a tres, vaya parida. Pero es la verdad, en el God yo no mataba nada. Es la infinidad del alma, la infinidad del ser. Es como antes, el Mosguantes contra el Ghost in the Cell. Voy a matar si me pongo guantes. Tú lo sabes que esto no es el Mosguantes. Es el buscando in the Hell. Yo, Jingle Bell. Viene la Navidad y viene Papa Noel. Mi regalo es un poquito más de nivel. Porque así no mato a ninguno. Pero me puede matar cualquiera. Y hay, joder, hay más nivel. Porque yo quiero jugar y que no me maten. Pero al menos robo la chapa. Soy un gorrión, soy un ladrón. Tú le matas y yo me llevo el mérito, cabrón. Yo, esto dice así. Sí, muchos no me matan, pero vengo aquí. Tengo que darle a reaparecer. No voy a vencer. Pero este juego a mí me mola. Mira, encima estas pantallas de las chungas. Parece que están cantando como unga. Unga. Están en medio de la selva y voy a coger en la selva tan profunda. Me da igual lo que me digan. Ey, niño, no te confundas. Unga. Te voy a matar, mi pistola es cara. Unga. Este traje lo he comprado en Zara. Si fuera de allí, quizás tendría tara. Se mata a muchos con pistolas y a ninguno con granadas. Ey, yo. Yo que miro. Venga, ahora no hay tanta. No te cuantas, te lo hay.